A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto. Ya tengo los conjuntos preparados para disfrutar de las fiestas este verano. Ya sabéis, en Caché Caché, tu mejor moda. Donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Ropa fresca para este verano. Hoy nos encontramos en la plaza de la Fuente de Castelserás, junto al río Guadalope. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana soleado el que tenemos por delante, pero con esta bajada de temperaturas que ya habrán empezado a notar. Dejamos atrás estas tormentas que han ido afectando al territorio y las temperaturas nos dan un respiro. Un respiro con este cierzo procedente del noroeste que ha temperado el ambiente, ha hecho caer las temperaturas e incluso hará que esta próxima noche necesitemos ir con chaquetas y con manga larga. Mañana sábado, ausencia de precipitaciones un día más, subirán las temperaturas, se irán recuperando, pero tendremos máximas en torno a 30-35 grados, como mucho en las zonas más bajas del Bajo Aragón Histórico. Un ambiente agradable, caluroso, de pleno verano, pero sin llegar a ser asfixiante. El domingo vuelven a subir las temperaturas, ahí ya sí que podemos superar los 35-36 grados, pero las noches se volverán a mantener con temperaturas fresquillas. Así que ya lo ven, descenso de temperaturas que vamos a agradecer y atención porque la semana que viene volverán a subir. Y en referencia a este tiempo seco que estamos teniendo, acabaremos con un refrán que dice Agosto seca las fuentes y septiembre se lleva a los puentes. Que pasen un feliz fin de semana. En Cache Cache se han vuelto locos con las rebajas. Yo ya he elegido mi conjunto. Ven a elegirte el tuyo. Es una cartica que yo guardo donde te escribí.